Te invitamos a formar parte del Developer Voz 2013. Tú también puedes subirte a bordo por YouTube Live. En este reality vivirás todo el aprendizaje, la emoción y la adrenalina que experimentarán 10 grupos en solo 3 días creando soluciones y aplicaciones innovadoras utilizando las tecnologías de Google. No te perderás nada, ya que estaremos mostrándote en vivo cada etapa del desarrollo que llevarán a cabo los participantes. El Developer Voz es social. Podrás interactuar en todo momento desde Google Plus con los equipos inventores. Tú también serás parte. Tienes reservado un asiento. Te esperamos en vivo. Bienvenido al Developer Voz.